¡Hi! Soporte por aquí, si es posible, claro Pues veremos a ver si en esta nos dejan ir de soporte Que es lo que a mi me gusta jugar realmente Porque si, la partida con el rea está bien Pero ha sido aburrida de cojones Yo no puedo centrarme en decir las tonterías tan graciosas que yo digo Porque es que yo soy una pecha de rey La verdad es que no me lo creo ni yo Pero, coño, si de soporte puedo tontear Yo, estando en soporte, estoy en mi zarza Soy una croqueta cuando juego de soporte Una croqueta de las buenas No croqueta en plan congelada en Mercadona, no Croqueta de las buenas Entonces, si nos dejan soporte Entonces nos divertiremos de la manera que me divierto yo jugando, coño Vamos a ir poniéndonos ya El estenuar El símbolo universal de los soportes Que hay quien juega con... Es una cosa que yo no es que no entienda Muchos partidos profesionales Veréis a los soportes con... Con prender Pero eso no significa que sea mejor ni peor Significa que es otro estilo Jugar con prender significa que vas directo a por la muerte Y estás seguro y estás coordinado con tu compañero de equipo Y sabes que vas ahí a matar a un tío en un momento concreto Entonces en ese momento concreto ¡Pum! Soporte no... Prende y a tomar por culo, ¿sabes? Pero cuando muchas veces hay... No estás muy bien sincronizado con tu compañero Y tú vas de soporte Puedes salvarle la vida con un estenuar O sea, no a él, sino al enemigo De esa manera le hace menos daño De esa manera le salva el culo Pero con un prender no le va a salvar el culo a nadie O sea, prender es agresivo a tope Y estenuar es un punto medio entre agresivo y defensivo Es menos arriesgado jugar con estenuar Porque el prender al fin y al cabo Como no mates a nadie no te vale para nada ¿A qué? Bueno, y te da 5... Ah, no, mentira Ya con las maestrías nuevas ya no da... No, no hay nada que te mejore el prender O sea, que lo gastas y no vale para mierda Eso es lo que hay A ver, contra Leona Podemos hacer bastantes cositas Podemos coger a Alistar Que no es un soporte que se juegue mucho Pero Alistar contra cualquier soporte que se tire encima tuya Funciona de puta madre Aunque tiene mucho peligro jugar con Alistar Tiene mucho peligro Podemos jugar con Thresh Que no lo han baneado Funciona muy bien contra Leona Si eres capaz de frenar a tiempo a Leona Cuando se tira con su lanza de la luz solar O como coño se llame Está por ahí Cira Aunque Cira no frena a la pava esta Hanna Vamos a pillar a Hanna, tío Hanna funciona bastante bien Tanto contra Katarina como contra Leona Porque una vez Leona se quiere tirar Tú tienes el tornado Y listo Lo malo de Leona O sea, Leona Lo malo de Hanna Es que es un soporte defensivo No tienes una manera de iniciar la pelea realmente Pero en cuanto a proteger a un nota Hanna va de puta madre Y el escudo te da un montón de daño de ataques gratis Así que para mí que esta partida vamos a pillarnos a Hanna Montana Jugaremos con... Estas son las típicas que tengo para todos los soportes estándar Un montón de armadura Oro cada 10 segundos Y resistencia mágica Maestría con Hanna No sé si ponerme 9-21 Lo mínimo que me pongo siempre con los soportes No siempre, pero casi siempre 3-1 Aquí mejoramos la reducción esta El oro Aquí nos hace falta un par de puntos Te los puedes poner en maná máximo Te los puedes poner en esta maestría Yo prefiero ponérmelo en regeneración de maná Y aquí Esto 17 me los suelo poner con casi 2 Y ahora Te quedan 13 Puedes hacer así Pa, 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 pa Puedes hacer esto Tienes armadura Reduces críticos Tienes un poquito de vida Tienes un poquito de Resistencia en general O podéis terminaros Digamos La 21 de utilidad Y hace Sí, hace así 21-9 O 21 No, 21-9 así Pero No, en verdad voy a ir así con Hanna, tío La velocidad de movimiento con Hanna se nota un montón Sí, sí, sí Vamos a ir así con Hanna Vamos a ir follados por Tormapa ¿Cómo vas a ir? Muy rápido No, voy a ir follado Así que vamos a ir 9-21 con Hanna Podría haceros la podabilidad si queréis Podría haceros Bueno, en verdad Hanna podabilidad ya no es lo que era antes Los tornaos y la W escalan mucho menos Tenemos una Poppy en el equipo ¿Por qué? ¿Por qué? Yo estoy comentando esto como si fuera una partida seria Y vamos a tener una Poppy arriba Que ellos tienen un Gunplan Que tampoco Pero coño, Gunplan por lo menos tiene un ulti que ralentiza en área Tiene unos tiritos Tiene un crítico Tiene lo que tú le quieras meter Pero Poppy Que eres una enana Eres una pitufa Poppy Yo con todo el cariño del mundo te lo digo Hija No vales pa' mierda Pero hay que tener fe Esto es lo que no se debe hacer ¿Vale? Si un nota se quiere coger a Poppy Se la coja, coño Hay que tener confianza en tus compañeros de equipo Si sale la cosa malamente Pues te tienes que joder y a chuparla Pero Tienes que darle una oportunidad a Serata Serata Yo confío en ti ¿Te está enterando? Yo sé que me está escuchando ahora mismo Con esos labios tan bonitos que tú tienes Tú vas a jugar de puta madre con Poppy Eso lo sé yo ya Y al Gasai este le va a partir el culo Y ya está Y Leona Me va a comer a mí las tetas también, cojones Vamos a destrozar la línea abajo Sivir y Hanna Funciona bastante bien Velocidad de movimiento Tanto la ulti de Sivir con la pasiva de Hanna El equipo entero se mueve follado Nos pillaremos el... No sé cómo se llama el objeto este en español Yo le llamo el fruto del Edén Como una Assassin's Creed La bola esta dorada Ese objeto lo vamos a pillar Y con eso Con la pasiva de Hanna Y con la ulti de Sivir Es un montón de velocidad de movimiento Para todo el equipo Una manera guapísima de iniciar una pelea De perseguir gente Y después Un poquito de habilidad también Ponemos escudos gordos Y esa es la... Espérate que me sale la palabra Esa es la estrategia que voy a tener en esta partida Velocidad de movimiento En general para todo el equipo Proteger a Sivir Tornados Cuando Catarina o Hanna O sea o Leona Aquí yo no digo un nombre bien Cuando Catarina o Leona se quieran tirar Estoy yo ahí para proteger a mis hermanos de equipo Así que empezamos así Totten en dos pociones Más el Avalorio Que se me olvida And Happy Holidays Creo que es Holiday con Y Que lo mismo lo estoy escribiendo malamente Pero yo soy así de reverde Vuelvo a decir lo mismo Lo suyo Es empezar con un escudo A no ser que Leona por ejemplo Al nivel 1 No va a tirarse con la E Empezamos con el escudo al nivel 1 Después Tornado Nos subimos primero Al máximo el escudo Y la W también después Lo que dije en la otra Señores No subáis nada Que es una manía muy tonta Que tiene la gente En plan No me he leído una guía Y pone que al nivel 1 Me suba esta habilidad Pero no te la subas conforme Empiece la puta partida Cojones Que te puede hacer falta otra cosa Y anda que no hay Invasiones que te hacen Y dice Hostia Haber subido la habilidad Que no era Tío Si yo pongo un escudo a alguien A lo mejor no le salvo la vida Pero si tengo Tornado preparado Por si invaden Puedo salvarle la vida a alguien Así que Vuelvo a repetirlo Señores No subáis nada Hasta que no os haga falta Una vez ya estáis en la línea O jungleando Ya os podéis subir las habilidades Una detrás de otra Pero mientras Mientras tanto Tenéis que tener cabeza Que dirá Coño Es lógico Si Es lógico Pero no lo hacemos ninguno El misterio de Hana En la imagen Es castaña Y en el juego Es rubia O sea Te están dando Dos colores de pelo Por el precio de uno Eso es la polla A ver Quien coño tiene eso Lo tiene Hana Nada más Y la pasiva Como veis Da 5% Velocidad de movimiento Aunque es muy El área es muy pequeña Ahora No es tan grande Como era antes Que maestrías tengo Que le he pegado un ataque Y no Ah vale vale Oh cuidado Contra esta gente Hay que tener cuidado Cuando Leona Llega al nivel 2 Que es cuando Se tiran a lo loco Y uno Mientras tanto Da todo el por culo Que pueda No Leona A mi arbusto No te vas a meter Dejo que lo hepa Fuera de aquí Me eches huevo Que ha empezado con Escudo de Doran No Ha empezado con La polla esta Con la reliquia Ya tenemos tornado Hemos llegado Antes que ellos Al nivel 2 Y ya Son nivel 2 También Así que En cualquier momento Leona Podría tirarse Encima de Sivir Encima No encima 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 Que no Que te vayas Que está el busto Mío Como te lo digo Vamos a poner las pociones En el 2 Vaya que me confunda Ha fallado Ha fallado Hostia Mierda Está llegando a Mumu Pero le han visto Si acierta la venda Puede que se la cargue Vale Ha hecho gastar destello También De lujo Good job Si estáis gankeando O emboscando Y sois jungleros O tanto si estáis en la línea Mientras Tú ayudes una línea Y le hagas malgastar el destello Intentando escapar Ese gankeo ha salido ya de puta madre Merece la pena gastar destello Porque ahora Mumu puede volver dentro de un rato Y ya no tienen el destello O nosotros por lo menos Podemos ser más agresivos Y ellos ya no tienen el destello ¿Te das cuenta o no te das cuenta? No me vayas tú Nea que te metas A Mumu va a volver a intentarlo A Mumu va para medio Con toda la marda en el cuerpo Y esta gente ya está Jin se ha ido ¿no? Jin se ha ido para base ¿Por qué no estás abandonado? Para empujar rápido Para que ella pierda los súbditos Bajo la torre Y esta yo no sé si quiere Seguir empujando o no Leona no está teniendo Un muy buen día Con las habilidades Vamos a poner nosotros Un totemcito por aquí Voy a poner un poco más adelantado Porque no me fío nada Ellos tienen a Lee Sin de jungla Y Lee Sin sí que tiene mucho peligro Mucho al principio de partida Hay que tener cuidado Ella tiene ya el robo de vida Tú tienes una espada de dólares ¿No ves? Estas Jin por ejemplo Ha empezado con lo que dije antes Con una espada corta de estas A mí me pueden enganchar ahora mismo ¡Oh! ¡Oh! Nunca os tiráis a por el soporte ¡Nunca! Hostia, espérate Si te comen la trampa Por lo mismo te matan Leona se está yendo a base Así que ahora podemos pillar a Jinx Estoy por tirarme ¡Muere, cerda! ¡Ahí estamos! ¡Coño! ¡Yeah! Así es como se hace ¡Baby! Es la única manera que tiene Hana De ser agresiva Tirarte a lo loco Y ¡Waah! Soy tormenta de los X-Men Y cargarte a alguien ¿Qué pasa? Como Como Poppy acaba de morir No, como Vimos a Leona irse a base Con el tótem de Sivir Sabíamos Que Jinx estaba sola Por lo tanto Puedes aprovechar esa información Y utilizarla Claro, a tu favor Entonces ahora me voy a pillar Un poquito De vidita Más pociones Y un par de tótems Y vámonos Lo malo es que claro Yo no tengo el destello ahora ¿No? Pero si mientras lo gastes Para matar a alguien Escúchame De lujo Esta se está haciendo Una chispa de estas raras Porque si no No sé para qué coño Te vas a comprar ¿No es? La static shift esta ¿Por qué? Pero comprarse eso De primeras, tío La... ¡Oh, bueno, sí! Te da oro, claro Quieras que no te está dando oro Mientras farmea Pero quitando eso Total Una sangre para nosotros Una sangre Una muerte, coño Tengo yo en la boca hoy Y ya está Aunque realmente Tienen el mismo daño Porque Sivir Tiene nada más Más o menos Tenemos el mismo daño Sivir depende de que De suerte Tenga algún crítico Pero si no hace ningún crítico Estamos empatados Y la verdad es que La pasiva de Leona Aporta mucho más daño A Jinx A Jinx Que yo así Aunque yo con el escudo Doy daño Y todo lo que tú quieras Pero no es lo mismo Ojo 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 Que muerta está esa mujer Que muertos Estamos todos Mierda seca Y este hombre Y este hombre no muere Que lástima Podríamos haber jugado Eso un poquito mejor Good job Leona lo bueno O sea Leona Y yo no digo Ni un nombre bien hoy Leblanc Leblanc por lo menos Va ganando su línea Y ha sido un poco Nuestra culpa Porque justo cuando Sibira ha querido pelear Es cuando yo me he puesto A cambiar los objetos Estos de lugar Por nada En realidad no voy a comprar Nada Las botas Ya que tengo pasta Pero nunca hay que pelear Contra Leona Hay que tener siempre Mucho cuidado Nunca quiere acercarte De esa manera al arbusto Tienes que estar siempre Por este lado Que Leona no llegue Hacia ti Que después ha venido Leesim por detrás De puta madre Y nosotros no nos hemos Dado ni cuenta Y nos han comido el culo Pero Podríamos haber tenido Un poquito más cuidado A la hora de pelear Yo voy a hacer la ronda ¡Oh, Poppy! Poppy callándome la boca ¡Qué maravilla! No vaya a morir ahora, Poppy Escúchame También te lo digo Que yo tengo fe en ti Hasta cierto punto Cabrona Como sabemos ¡Fuck! Como sabemos que Leesim Acaba de morir Iba a decir que estaba arriba Pero es que acaba de morir El cabrón Podemos ser un poco más agresivos Sin miedo a que venga nadie Aunque medio está empujada Podría venir Katarina ¿Teleporta? No tienes, ¿no? Teleportado este raro No Fupede Leona, 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 Leona Nada, da igual Ha gastado destello Venga De lujo Good job Anyways Mientras gastáis un destello En el otro equipo Eso mi libro cuenta como trabajo bien hecho Y esta idea es muy mala Muy mala Aunque va a morir ¡Va a morir! ¡Va a morir, señores! ¡Qué bonita! ¡Venid por aquí, señores! ¡No deis la vuelta! ¡Venid por aquí! Que os van a matar Como venga alguien por ahí Ahí estamos Estoy yendo a Mumu No te preocupes ¡Fuera de ahí! ¡No, pero no te No te des la vuelta, cabrón! Ah, bueno Viene el Blanc Viene el Blanc ¡Viene el Blanc! ¡Viene el Blanc! Pues yo no me tiro con el destello ¡Baja mierda, eh! No, no No ¡Vámonos! Loca Loca que está Que está Muerta ¡Fuera de ahí! ¡Fuera de ahí! Y por eso Viene también ¡Oh, es tuya! ¡Es tuya! No, no es tuya No tengo maná Y ahora Ahora nos pueden tirar la torre Porque yo me tengo que ir ¡Vete de ahí, coño! Nos tenemos que ir todos de la línea ¿Qué hago? Me termino las botas estas Ya vamos follados Objetivo Objetivo número uno de la partida completado Vamos follados por el mapa ¡Qué velocidad! ¡Too fast! ¡Too furious! ¡Hanna! Las botas de velocidad Una aventura ¡Esto me trece! Una aventura Sin miedo A los límites Hay que tener cuidado Con un león ¡Ah! ¡Popi, por Dios! ¡Que yo tengo fe en ti, coño! ¡Guardín! Mierda, no Porque no tengo nada No tengo totem Para ponerlo O sea que no voy a poner Una mierda Y Lee Sin está Lee Sin está Dando candela Por ahí, eh Gamplan lo mismo Bat-2-2 Lee Sin 2-1 ¿Quieras que no? ¡Oh! Se la ha comido entera Estoy tanqueando La torre Niña Pelea No está en mi página No está en mi ritmo Yo quería que matáramos A la pava esta Pero no Esto es más que nada Para curar No me sabe ¡Hala! ¡Vámonos! La pava esta Vaya 4-1 De lujo León ha gastado su urdi También creo Intentando O no Da igual Aquello Les hemos matado Es lo que importa Y Gamplan Tú no vengas en busca Hijo de puta Que me está viendo ¡No! ¡Por favor! Yo voy follado No puedes pararme No puedes pararme Baby Vamos a poner un poquito De visión por aquí Hola Gamplan ¿Gamplan quiere ser mi amigo? No ¿Gamplan? Gamplan Voy follado No voy a dejar pillanusca Y dragón creo que lo podemos perder O que lo estamos perdiendo Real No No lo estamos perdiendo Cuidado ahí Gamplan medio Yo debería de estar subiendo para medio En vez de ahí Vamos a liarla Vamos a liarla en medio O no No vamos a liarla en medio ¿Qué se le ha vuelto a cargar a la cabrona? ¿Qué dice Leona? ¿Por qué me aturdes? ¿No ves que estoy estudiando? Guilla Shame No tienes cariño ninguno con la gente Si viene Civil Nos hacemos dragón fácil Y dinerito para la saca No Listo No, 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 no A Mumu que tienes media vida muchacho Irse de ahí No hay necesidad de pelear Nos acabamos de llevar dragón Por favor Yo no sé qué coño tengo hoy en la boca Pero me cuesta mucho más hablar De lo normal Me cago a los tontos ¿Por qué me habré quedado aquí? Fíjate que no me estaban viendo Me han pillado después Que es lo más gracioso Qué arte tiene Mierda El boomerang baby Y creo que ya tengo para el objeto este de los totem Las piedras de visión Así que ahora es cuando a mí me gusta Comprarme esta mierda Vender el avalorio Y comprarme el helicóptero Que se llama Sweeping Lens O como sea en español Lo dicho He puesto, como habéis dado cuenta He puesto este totem Que no ha contado Porque no soy nivel 9 todavía Mierda Me gusta ponerlo al nivel 9 Y justo después de poner ese totem a base Ese totem se queda puesto Y cambio el avalorio Pero como no soy nivel 9 todavía El totem que he puesto La mazorca No es una mazorca evolucionada Por lo tanto No durará Mucho tiempo Pero lo dicho Una vez me compro la piedra de visión Es cuando me gusta cambiar el avalorio Oh mierda Mierda No voy a llegar No Quería ponerme detrás Estamos persiguiendo mucho Esto no debería de hacerlo nadie Voy a darme la vuelta para No, mejor me vuelvo Engancho a Hana y A chuparla Ha gastado destello No, no para nada Leo no tiene que andar por algún lado Y esta que hace sin vida Por favor La persecución del ciclo Hacía esto, ¿sabes? Y tú Lo hemos llevado azul La torre en medio la hemos regalado Eso sí Yo puedo estar muerto Si no tengo cuidado Ya acaban de matar a Sibi ¿Por qué, tío? Ah, nada Look at the map We were back in And low HP No caigáis nunca en el Es que podríamos haberles matado Escúchame Nos hemos llevado Su azul Les hemos hecho gastar a dos o tres el destello Y dragón sale ya mismo O sea ¿Qué coño quieres? ¿Más? No Eso es ser avaricioso Y eso es malo Joder Matas unos cuantos notas O le haces malgastabilidad Importante Y te vuelves para tu base Lo vuelves a intentar dentro de un par de minutos Pero no mueres siendo tan Gilipollas Pero Hay que tomárselo con calma Sí Es que voy a follar Es que voy a follar 489 Casi 500 de velocidad de movimiento ¿Por qué? Porque soy Hannah Montana Y subiendo de nivel Like a boss Estate quieta, Catarina No quiero que tengamos un problema ¿Vale? Catalina, por favor Ojo Vete de ahí, muchacha Que te están viendo Que movimientos Que maestría Que tontaco ha sido tú de venir para acá Acabamos de morir ahí Hasta luego, Lucas Catarina ha desaparecido del mapa Lo que no sé Quien coño se ha llevado rojo Para mí que se lo han llevado ellos Ojo Esta papa está muerta Esta papa está muerta Esta papa está muerta Porque voy follado Porque soy muy rápido Porque soy un diablo Porque tú estás muerta Porque tú estás muerta Sigue peleando Sigue peleando Bueno, en verdad es que Oh Y no se la carga Y no se la carga Media hora tanqueando la torre Para mi No te coma el ulti ahora Core Core Mierda Pues tenía el escudo Yo no puedo hacer más nada A mí no me miren Yo me voy Follado Dragón se lo han hecho Yo no he tomado el tiempo Y ya vete de ahí, muchacha Te lo estoy diciendo Y no me haces caso Terminamos el objetivo este Ahora sí que vamos a ir follado Voy para medio Para que no siga empujando Gangplank Y dragón Lo hicimos al Al 15 Así que 6 21 21, 27 Dragón is up Así que Hámonos para dragón Que se lo están haciendo Hámonos para dragón Que se lo están haciendo Venís para acá Que estamos en dragón Si venís Nos lo hacemos Si no venís No nos lo hacemos Es así de simple El juego A Mumu que muera Y que le den por culo Nos hemos llevado dragón Que es lo que importa No sé Porque Sibyl Ha intentado llegar ahí Y Leblanc tampoco No te ha visto nadie Comerte la pared Sibyl no He levantado esta pava por lo menos Y nadie viene Hacia aquí Vosotros con Lee Sin Y yo sigo con Leona Catarina está venido por el río Y no sé por dónde tirará Está tirando Para mí Catarina está esperándome Catarina no me ve He fallado el tornao Qué bueno Qué bueno que soy Mata a esta mujer Por favor No quiero gastar nada No quiero gastar nada No quiero gastar nada Vale No hace falta Escúchame Yo me voy ya Que estoy medio muerto Mucho hemos hecho ya Lo siguiente Ya tenemos esto Tenemos nuestro ¿Cómo se llamaba? Tenemos el fruto del Edén Tenemos las botas Vamos follados ¿Qué es lo siguiente? Pues de habilidad por un tubo Así que Podemos ir Una de dos A por Por Caliz A por el Morelo Este Este objeto en verdad Está bastante bien La gente lo subestima mucho Vamos a ir a por esta mierda Soy el niño más bonito ¡Illos! ¡Fu! Me despisto Y empiezan a matar a gente ¿Esto cómo es? Ahora con Una vez te subes al tope O sea Una vez Una vez tienes el escudo Al nivel 5 ¿Vale? Vamos a hablar bien Lo siguiente O el Tornado O la W El Tornado Simplemente lo que hace Es más daño Realmente no lo utilizas Al máximo nunca Porque ahora tienes que Dejarlo cargado Para que levantes a alguien Durante 3 segundos Y eso no va a pasar Nunca Entonces Después del Tornado Se sube al máximo La W Para ralentizar a la gente Y listo Vamos a tirar Si cuaderno esta torre Le damos el escudo a Sibi Para que tenga más daño Y tire la torre más rápido Leona viene por el lado Leona Leona Sé que estás deseando Venir por aquí Soy el niño más bonito Y explotada No te preocupes Mumu Yo te tengo cubierto ¿Cómo te va este? Éxame Cuidado que tampoco Queremos Dios Dios Todo el mundo Toma por culo Y la gente Siguiendo la copia De Leblanc Es lo gracioso Irse de ahí Que vais a morir Hostia Que Poppy Se ha hecho sola Arpavo este Y yo me he despistado Y por poco Me matan a Sibir Muchas veces Lo que pasa Los equipos Se dividen Por eso Porque dice Hostia Este tío se ha quedado solo Vamos a ayudarle Y mientras está intentando Ayudar un nota Se cargan a otro Así que En serio ya Un consejo Muy importante Quedaros siempre juntos Coño Como equipo Dios Yo no quiero morir Y no voy a morir Porque soy demasiado bueno Dios No, era mentira No quería pelear No, no No le he podido salvar la vida El escudo Era demasiado pequeño Y yo no sé Qué hago aquí todavía ¿Por qué no me he ido? Y esa Sibir igual No sé por qué Coño no se ha ido Pero como yo voy Follado Y dirás ¿Has podido utilizar El objeto este Para salvarle la vida? No No ¿Por qué? Porque te digo que si Tendría razón Y no me puedo permitir Esa mierda Así que vámonos Y Verdad aquí no me debería De quedar Esperemos a que nadie Le dé por venir Hacia este arbusto Mientras yo me voy Para base Cuidado que están Yendo para ti Poppy Nos vamos a terminar Las botas Ahora sí que vamos a ir Esto es otro nivel Ya Esto es otro nivel Esto llega a los sitios Volando Soy Halleberry Soy Halleberry De los X-Men No se puede llegar Antes que yo A ningún lado Mira Ya estoy aquí Y hace 5 segundos Estaba en la base Y ahora te levanto Con un tornado Y estabas ahí Y tú Estás muerto Lo siento mucho Que lo siento mucho Coño Me la llevo yo ¿Por qué? Porque soy muy bueno Pero eres soporte Que me da igual Que me llevo yo la muerte Ponemos el escudo El chavalito este Ah no Que no hay azul siquiera Nos han timado Vamos a matar A Gunplast ¿No? ¿O qué pasa aquí? Vamos a dejar que Ofu Tú estás muerta Que lo sabes Y estaba Katarina Ahí también Cágate Esto es lo útil Hasta luego Esto es ifo ya Ofu ¿Tú te crees Que te vas a escapar de mí? ¿Tú te crees Que te vas a escapar de mí? ¡Mi Dios te escapa de mí! ¿Te están cerrando? ¡Mi Dios te escapa de mí! ¡Coño! Y así es como se gana Una partida Jugando En verdad me choca mucho La gente cuando va ganando Y dice Así es como se gana ¡No! Te está saliendo bien la partida Pero no te pongas chulea Así que borro lo que acabo de decir Pero no En realidad lo que quería decir Es que Lo que he hecho Una gilipollez Pero Como sabía que habíamos Habíamos matado ya A dos notas No a tres O a dos No sé No sé contar Pero Katarina Estaba ahí sola Y como Katarina estaba ahí sola Y yo no quería que se escapara Digo ¡Pues coño! Vamos a seguirla un poco Escudito Sivir Mierda Podía haberle bloqueado eso Para salvarla Pero he dejado que El cohete pase por mi lado Y ha muerto Vámonos señores Que vosotros dos No tenéis daño para matar a nadie Y dragón No ve Dragón nosotros lo podemos Fácil Si ellos no vienen Voy follado Es que voy follado 500 de velocidad Voy follado ¿Cómo va? ¡Follado voy! He puesto He utilizado mi avalorio también Porque muchas veces La gente pone totem Pero dentro de la fosa de dragón En vez de fuera Entonces Ya sé que Amumu ha utilizado uno Pero yo utilizo el mío también Para cubrir Cubrir La fosa de varón O sea Dragón Por completo Y yo no En serio Ni una puta Ni un puto nombre Digo bien ¿Popi? ¿Popi? ¿Popi va a 5-3? Quieras que no O 5-4 No, 5-3 Quieras que no Pero has visto Hay que tener fe En los compañeros No lo está haciendo tan mal Y ahora me termino El objeto este Este objeto Está rotísimo Este objeto Está rotísimo Esto transforma A un súdito En Hulk No hay nada más fuerte Que esta mierda Las pociones A tomar por culo Quiero más poder de habilidad Una vara de estas ¿Dónde están las varas? A chuparlas ¡Vámonos! ¡Chuuu! Y en realidad ¿Cuándo he muerto? La primera vez fue Cuando nos gankeó Y sí Que no tenía yo Eso es lo malo De empezar sin Sin visión O sin comprar Muchos totens Igual que la temporada Pasada se compraban Un montón de objetos Esta temporada Empezaba con tan poca visión Lo bueno es que te pueden gankear O sea, lo malo Mejor dicho Es que te gankean Bastante fácil Si no tienes cuidado Y no tuve cuidado Y morí ¿Morí? Da igual La parme Esta está deseando tirarse Pero yo no voy a dejarle El enemy has been late ¡Nos vamos! ¡Es mentira! ¡No me voy! No ¡Oh, oh, 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 oh! Y le bloqueo el ulti Ahí está De lujo Esto Si no se han rendido Ya es porque no quieren Porque la verdad 34-15 Escúchame Sivir Sivir Al principio de partida Ya iba Bastante ¡Oh, oh, oh! Mía No la he robado Para nada Esa muerte era mía Que Sivir Cogió bastante ventajita Desde el principio Sobre todo La primera muerte Que hice yo Que fue Escúchame Tú Te puedo caer bien o no Pero esa muerte Esa muerte que he hecho Ha sido Bonita de cojones La primera sangre En plan de estilo ¡Oh, qué bonita! Tengo el pezón izquierdo duro Nada más de pensarlo Tío No, pero en serio Espero que os haya valido Para ver un poco Cómo se puede jugar con Hanna De una manera agresiva Al mismo tiempo que morir Y... GG Well played Lo dicho Espero que hayáis disfrutado Con estas partiditas Me toca acostumbrar un poquito A comentar esta mierda Yo solo ¡Victory, motherfucker! Ya nos echaremos otra En un futuro también con Sol Y no os preocupéis Hoy es que estaba borracho El pobre no ha podido venir Yo le he llamado al móvil Y no me lo coge Pero lo dicho Nos vemos en la siguiente señores Os quiero Un abrazo enorme Y... ¡Oh!